Hola mi fami, bravísimo, en el día de hoy les traigo un listado de algunos famosos que este año estrenaron Relaciones y se encuentran disfrutando de las mieles del amor junto a su nueva pareja. Y quiero iniciar con la actriz y cantante Carolina Gaitán, que ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor tras su separación el año pasado. Desde ese momento se le ha visto dedicada a sus proyectos en la música y viajando por distintos lugares del país con una compañía en común, Nicolás Nogora, quien dice sería su nuevo amor. Nicolás es un joven apuesto empresario y junto a él celebró su cumpleaños y se han vuelto inseparables. Se les ha visto muy felices viajando por Santa Marta, Cartagena, La Guajira, Miami y el bello departamento del Tolima. Aunque Carolina es muy discreta con sus publicaciones en redes sociales, Nicolás sí ha dejado ver en su Instagram muchos momentos juntos en pareja. La actriz Paula Barreto, que interpreta a Victoria en la serie Enfermeras, confirmó que tiene una relación con el también actor Carlos Camacho, conocido como Pity, y quien hace parte del reality MasterChef Celebrity. Según dijo, tienen una relación desde hace un tiempo, no aclaró cuánto, y afirmó sentirse tranquila, enamorada y muy contenta. Pero ambos desean mantener su relación bajo perfil dentro de su intimidad. Y esta semana el actor Daniel Arenas rompió el silencio frente a sus sentimientos hacia Daniela Álvarez, el artista, que siempre se ha caracterizado por mantener su vida privada y sentimental en total reserva. Publicó un romántico post en sus redes sociales con la primera foto que se tomaron juntos, acompañada de un corto pero distiente texto que dice, abro comillas, Ahí éramos amigos, hoy somos dos amigos que se aman. Gracias por tu amor y amistad, tocallita, te amo con mi alma, cierro comillas. Y por su parte Daniela, en un evento público, ratificó lo que Daniel significa para ella. Y sin esperarlo, llevo en mi vida lo que más he pedido a Dios, un hombre amoroso y maravilloso, con el que si nos lo permiten, podremos construir nuestro propio hogar, un sueño más manejado. Y en la farándula internacional, hace poco el cantante Chino Miranda se volvió tendencia en redes sociales, tras anunciar el fin de su matrimonio con Natacha Aros, aclarando que no estaban juntos como pareja desde hace más de un año, pues hoy el cantante ha confirmado una nueva relación con Daimar Mora, influencer y modelo venezolana con la que se le ha visto muy ilusionado y nuevamente enamorado. Bien por ellos. Por otro lado, la cantante británica Adele finalmente oficializa su relación con el agente deportivo Rich Paul, compartiendo una foto de ambos en Instagram. Los rumores de su relación empezaron meses después de que el artista se separara de su esposo con X, tras siete años de matrimonio. La cantante estuvo fuera del ojo público por un tiempo previo al anuncio de su divorcio, pero esta semana usó su cuenta de Instagram para compartir su felicidad con su nueva pareja sentimental. Fami Bravísimo, si ustedes saben de una nueva parejita más, háganmelo saber a través de nuestras redes sociales, arroba Bravísimo City. Por ahora, sigan disfrutando además de nuestro Bravísimo de hoy. Chao y que viva el amor. ¡Gracias!